Música Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada, con que miras tú. Música Mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado, ¿verdad que me siento más cerca de Dios? Música Porque eres divina, tan linda y primorosa, que sólo una rosa caída del cielo fuera como tú. Música Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada, Música Mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado, ¿verdad que me siento más cerca de Dios? Música Porque eres divina, tan linda y primorosa, que sólo una rosa caída del cielo fuera como tú. Música Mira que eres linda, que preciosa eres, Música ¿Verdad que no he visto en mi vida, muñeca más linda que tú? Música Música